Que bueno, me imagino Ella está filmando Una vez más para la cámara ¡Hola! Ya, afirmate Voy a hacer un vlog Si, si, si Si no hacen al canal de ella Denle like, compartan Si, es mi vlog, es mi canal Si, yo no tengo ninguna de esas cuestiones Pero bueno Ya, hija Te amo y te adoro ¿Estás listo? Si Ok, 3, 2, 1 Oh, siente la distancia Oh, oh Oh, es otra cosa Se siente, se siente Oh, hija Es demasiado alto Ey, se mueren los lindos No, precioso No, la cago Este día, este día Oh Ay, podéis ver como todo Papá, ¿te gustó? Oh, qué lindo, hija ¿Papá, te gustó? Me gustó Se siente... Hacíamos como yo con la Fer antes No, pero se siente más fuerte que en antes Me encantó Yo también Ay, compremos los videos No, no, pero si sale Compralo tú con tu plata después Para que hagas tu vlog Sí, con la Fer lo vamos a comprar en mi Timota, ¿caché? Ya Ya, pero este... Ay, hija Es como... Se nota la diferencia Muy bueno Se nota la diferencia Se nota la diferencia Llegáis harto más arriba Vais 20 millas por hora más rápido Salís más soplado Y llegáis más arriba Ah, ah Venita hacia arriba, por favor Sí ¿Eh? La Fer y está hacia arriba Ahí está ¿Qué? Y ya la pueden bajar Gracias ¿Cómo? Ah, iba así, ¿o no? Sí O sea... Y cuando llegué ahí arriba Ahí estaba ¡Ah, qué lindo! No, se nota Se nota que llegué ahí harto más alto ¡Ah, qué lindo!